Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patri y estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de Hope en los Sims 2 y aquí tenemos a Wester que lo tengo controlable, he puesto el truco para controlar las mascotas porque me apetece jugar un poquito con él nuestra chica vino del trabajo un poquito cansada pero más o menos la conseguí poner bien ella está cuidando del... ah no, no no, iba a decir que ella está cuidando del chiquitín pero no sé dónde está el chiquitín, vale, ahora es cuando empiezas a buscar al niño por otras partes porque aquí pues no es seleccionable, supongo que lo había puesto en la cuna, no, vale, no pasa nada, no pasa nada vamos a buscar al bebé, vamos a abrir bien los ojos y buscar un bebé que os apuesto lo que queráis que está en el suelo ea, ahí está el niño, no hay ningún problema, está aprendiendo a ser mamá, en verdad las dos están aprendiendo a ser mamá deja de dormir y pásame para acá vamos a ver, aquí tenemos a Craven en el suelo, es un niño súper bueno porque no dice nada, vale, yo estoy aquí en el suelo tirado, eh, pero yo no digo nada vamos a abrazarte vamos a jugar, te llaman por teléfono Lili, yo lo siento mucho pero es que no puede ser, no puede ser no deja de hacer la cama, no pasa nada mujer a ver, que no te veo contesta y luego ya hace la cama si quieres y esta también está sin hacer, hacemos todas las camas estás hablando con esa mujer que sí, que al parecer quiere ser un poco amiga de ella o le cayó bien o yo que sé qué alaí, muy bien pasa nada, no pasa nada están aprendiendo en este capítulo vamos a aprender a cuidar un bebé o vamos a intentarlo los infantes y los bebés de los Sims 2 para mí son los más complicados o sea, son los más exigentes es que está mono ven acá dale el biberón es que es adorable sigue esa nada, esta mujer está un poco ¿cómo estás? ven ahora que ya está aquí dormir duerme un poquito ahora que ya está aquí Hope porque se encarga ella porque claro, aunque sea hija de las dos la única que tiene digamos permiso de maternidad pues es ella que fue la que dio a luz Hope no tiene ¿vale? ella ya pues hay que darle un abracillo y yo creo que una siesta si nos lo permite el niño estaría perfecto venga meter ahí y aquí hay que limpiarlo todo ¿eh? ¿cómo está esto? yo creo que limpiar y llenar ¿vale? ¿cómo estás cosilla? ahí sin hacer nada en la vida ¿esto qué? ¿eso qué? ¿esto qué? esto está tuyo ¿eh? yo no es ¡ah! la me revolcarse mira, revolcarse no porque lo acaba de bañar Lili y ya me fastidia ¿vale? pero puedes hacer algo por ahí yo que sé puedes hacer un agujero pero fuera ven eh no no me sale la opción de hacer un agujero cavar ponerse cómodo gruñir dormir duerme un poquillo que sé yo a ver mujer ¿por qué no hay luces? ¿por qué no hay? ya ¿qué hora es? ah, son las 12 bueno mujer pues tú amistades, amistades tengo que hacerlas crecer lo siento no has hecho crecer todavía deberíamos eh seguir con nuestro plan y ya ¿en qué estación está? ah, estamos en invierno ah, vale vas a llamar a un sim es domingo ¿tú trabajas hoy? sí, trabaja hoy lo que pasa es que trabaja de noche vamos a llamar a nuestra querida amiga espérate que no lo quiero decir mal ¿vale? no lo quiero decir mal que es Cornel Casandra siempre la llamo como su abuela pero no pasa nada ven aquí tienes a Robert pasa para acá ¿qué vas a hacer con Robert? te gruñen no Robert no vamos a ser amigos Robert vamos a jugar venga este truco que nos permite controlar las mascotas que es ballprop control pets on os lo dejaré en la descripción del vídeo ¿vale? y pues con él podéis controlar al animal pero no podéis cancelar aquí cosas ¿vale? podéis mandarle a hacer algunas cosas pero no podéis por ejemplo cancelar no me destroces el jardín Robert va en serio y bueno estoy jugando los sims 2 porque ayer por twitter os pregunté a ver esperad que me han interrumpido porque os pregunté porque os pregunté por twitter que tipo de vídeo que queríais hoy o que queríais que subiera y la verdad que lo que más se repitió fue los sims 2 los sims 3 y también alguna construcción o sea algún comentario de construcción así que pues aquí estoy jugando los sims 2 grabaré también los sims 3 y luego pues haré una construcción ¿vale? este es el menú de los siguientes vídeos salvo que pase algo o salga alguna novedad de los sims 4 ¿eh? ¿no vas a hacer un amigo? no vas a hacer ¿cómo es lo de las amistades aquí? a ver tienes ahí a ojeador con bastante amistad Robert no quiere ser amigo con ella te llevas bien sorprendentemente y con Kraven bueno pues nada él o ella no sé cómo llamar nunca a Wester pues cuida muchísimo de Kraven ¿vale? es como su protector tiene unos ojos más extraños y este perro o sea así como no sé o sea no es un lobo es muy raro o sea eres muy bonito eres precioso Robert pero eres muy raro ¿vale? estás como hecho raro a ver cosilla ¿qué te pasa? mira puedo saber lo que te pasa ¡uh madre! no puedes hacer pipí vete a hacer pipí ¿cómo se hace pipí aquí? gruñir, ladrar no me parece que tienes que ir tú solito y si te llevo de paseo ah que estás dormido espera 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 ah no la otra está limpiando yo no la pienso tocar a ver cosilla vamos a verte a ti ven ay si está despierto este niño es un santo ¿vale? o sea como bebés no dan tanta tanta guerra vamos a decir pero como infantes es bastante horrible si tienes uno se lleva más o menos bien pero como tengas más de uno olvídate de tu vida que ya no hay si no utilizas trucos para mover lo que son las necesidades es agobiante pero es divertido ay que carita tiene y es pelirrojo lo que pasa es que lleva el gorrillo y no se ve pero en las cejas son rojillas como veis pero su pelo es pelirrojo o sea es que las dos son pelirrojas o de pelo rojo no sé lo que pasa es que ya le hicimos un tinte que hay que quitar hay que quitar porque os pregunté y la mayoría dijisteis que no o sea que le queda bien pero no que mejor el color que tenía antes lo cual lo cual tengo que cambiar vale pues mira si ya estás descansadita como estás perfecta ven acá vamos a abrazar vamos a jugar no se puede cambiar el pañal cambiar el estilo de vestir no hay no hay para cambiar el pañalete la habitación la ropita todo eso os hice un vídeo para compartiroslo venga mujer ala y lo ponemos en la cosa esta a ver espera que no te veo que no te veo no vomites normalmente vomitan cuando han comido o sea si acaba de comer es cuando puede pasar pero bueno a ver vamos a ponerte en esta cosilla que creo que aquí todavía no te hemos puesto cuelgodromo cuelgodromo ya está mujer te has quedado a gusto vale pues entonces vamos a ver tú necesitas a la mujer esta no la podemos llamar pues porque no se puede vale está en el trabajo trabajando vas a estudiar la magia neutral cosilla has ido a comer y has hecho pipi donde has hecho pipi tú aquí me parece no tienes un poquito de sueño yo puedo llevarte a dormir puedo llevarte venga esta mujer se ha tomado el domingo literal vale está en pijama todavía las tres no las cuatro las tres y media sí y sigue en pijama o sea bien está bien es lo que tiene el domingo no no ¿por qué? ¿tú crees que ya toca Vivi otra vez? vale Wester tiene comida pues nada pues ahí a darle Vivi al nene lo que más me gusta de darles el biberón es ese pop cuando lo sueltan es graciosísimo y ahora que acaba de comer pues yo le voy a dar a jugar porque seguro que a vosotros os hace ilusión verlo ¿vale? a ella no pero a vosotros sí así que venga a ver en una hora va bien eres Romeo ¿verdad? sí en una hora en el trabajo va a ser que llamo y no va a ser que llamo y digo que no tengo yo mucha gana va a ser que llamo y digo que estoy enferma ¿vale? venga hombre vamos a ver llama al trabajo venga espera que yo quiero ver aquí si hay momento o no vamos a ponernos bien cerca notificar enfermedad falsa lo siento Lili yo lo siento mucho aquí forzando vaya no parece que te encuentres muy bien quieres tomarte el día libre sí para eso te llamo mujer para eso te llamo ay por favor no había suerte o o mejor dicho ha tenido suerte ¿vale? ponlo ponlo en esta cosa que le gusta ven ahí colocar ahí y pues tú sigue sigue ¿qué vas a hacer? no 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 ¿por qué? ven acá cuídate tienes razón pero la bañera del perro no tú vas a descansar vas a relajarte en la cama tú te vas a duchar y también vas a descansar no hay ningún tipo de problema porque el nene tiene a Wester está bien Wester estás ahí pero no pasa nada vienes aquí a cuidar al nene a ver ¿qué ha pasado ahí? ya está hay un problema aquí no le debe gustar la cosa a ver si te pillo yo bien parece ser que no le gusta o sí está indeciso igual tiene sueño estoy dudando estoy dudando un poco contigo es genial el bichillo este mirad lo que le cuelga por ahí yo creo que no le gusta yo creo que no le gusta así que vamos a dejar eso y Lili cielo déjalo no le gusta no le gusta ah cambia el pañal vale perdón ven para acá vamos a cambiarte el pañal no hay como que no hay cambia el pañal y le echamos vale está amarillo está amarillo ay pobrecito mío lo siento Craven hace mucho que no tengo un bebé en los Sims 2 vale claro ahora se le sale humo verde antes yo no vi el humo verde mujer venga está incómodo el nene a Wester le he mandado a venir al pobre pana a ver hija a ver ponde me pongo ay por favor miradle que carica le he pillado mirad espera quita ay mirad que carita tiene es hermoso yo creo que el siguiente capítulo le hago crecer porque necesito ver vale no he dicho nada en el siguiente capítulo crece porque dale un abracito dale un abracito cosilla mételo ahí en la cuna y ven a descansar descansar vosotras descansáis puedes relajarte ahí con ella y hablar 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 van a hablar entre ellas entre ellas no hay relación romántica ninguna salvo que ellas lo hagan yo salvo que ellas lo hagan son mejores amigas no no amigos amigas para siempre y amistad vale no hay nada romántico tuvieron un bebé de otra forma mágica vais ahí a charlar si surge algo va a surgir entre ellas yo no voy a hacer ¿qué pasa? ¿por qué? no en serio no puede es que está está Wester a ver espera un momento a ver que he hecho un cambio aquí a ver si ella puede vale no te vayas ven tienes que aquí venir a cuidar al nene ven no 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 relajarte no ven aquí ven ir hasta aquí ven a cuidar al nene ¿no te gusta que Lili esté en esa cama? ¿qué más te da a ti? a ver ¿no puedes venir acá? vale no te gusta bueno ya no pasa nada no pasa nada y bueno como podéis imaginar Wester no le quita ojo al pequeñín y mientras las dos chicas están a sus cosas pues evidentemente tiene que venir la abuela aquí a cuidarlo no 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 de eso nada ven acá ven acá siéntate aquí siéntate ahí un poco siéntate ahí relaja claro que si veis y así todo el rato no sé cómo estés bueno tienes un poco de vejiga a ver qué tienes por aquí casarse abuela que un pariente se comprometa tener un nieto ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? si ella te cae muy mal pues al parecer con Raquel no se lleva tan mal como yo pensaba igual han estado hablando espera espera abuela no se mueva de ahí ¿estáis hablando? ¿qué estáis haciendo? no toco nada ignorar que estáis escuchando a Wester ¿vale? está aquí es inevitable que esté ahí ¿vale? pero no Wester es la abuela ahí ni se mueve ni se inmuta cuida del pequeño ven es que tiene sueño ¿tanto sueño tienes? ¿podéis hacerlo seleccionable? si tenéis el mod ¿vale? estoy aquí esperando yo creo que ya se va a despertar es que quiero que ella pues esté un poquito con él ¿vale? ellas están aquí bien ¿tú qué necesitas para el trabajo? mujer vamos a ver cosas a ver ¿estás bien? ah no carisma ensayar un discurso venga a ponernos a ello mecánica espera eh espera que estoy buscando un no hay no tenemos una librería en casa yo al menos no la veo eh vamos a poner una esta como es esta es muy grande esta es ¿no tenemos una librería? ¿se puede poner aquí? pues ahí mismo a ver creo que es más bonita en blanco quita vale así vienes aquí y estudias mecánica ¿vale? venga va vamos a hacer cositas que el peque duerme no os preocupéis por el peque que está dormidillo ya está ya se ha despertado ya se ha despertado abrazar venga abuela venga abuela estás así esa venga yo quiero que la abuela también tenga relación con el peque claro que sí hombre vaya está aquí la abuela protegiéndolo de todos los males abuela tú tenía madre cuántas cosas tiene la abuela la abuela tenía el muñequito de vudú ¿verdad? o te lo quité igual se lo quité puede ser que se lo haya quitado pero dile cosas hombre no te quedes así abrazar jugar lo normal este es un capítulo ñoñas donde simplemente vemos y apreciamos a un bebé no la vomites a la abuela no la vomites ¿vale? a la abuela no a mamá bueno pero a la abuela no anda siempre lo espero siempre espero que caiga vamos a abrazarte y vamos a ponerte ahí en la cunita ¿no puedo? porque no me deja ponerlo en la cuna es que dejarlo en el suelo va a ser un poco sospechoso no me deja no me deja madre mía pues vas a tener que ponerlo en el suelo abuelita yo abrázalo de nuevo deja Kraven ahí ¿vale? y te vas bueno te vas o te quedas haz lo que te la gana yo no sé tú no quieres que tu nieta lo sepa pero si te queda te quedas pone una emoción un entusiasmo no, no todavía no estás y tú tampoco vale lo siento pero vas a dejarlo y vas a ver qué tal está tu tu pequeñajo y descubres que misteriosamente ha salido de la cuna ¿vale? pero tranquila tranquila no pasa nada a ver abuela vete por ahí vete por ahí vete a dar un paseo para que no te vean venga ven acá viene corriendo corriendo bueno este bebé es súper bueno casi no llora yo no lo he oído llorar más que por el pañal es fácil este bebé es fácil pero los hay más complicados ay por favor que empieza a nevar mirar qué bonito ah sí me parece que va a llorar si primero lo digo ay es que está lloviendo está nevando mirar espera espera ponlo bien me encanta es que la primera vez que vi nieve en los sims 2 la recuerdo con bastante cariño y cuando empieza a nevar es inevitable que me acuerde de ese día hija tienes una cara de asco vale un bebé son las es hora del bebé la verdad es que es hora del bebé vamos a darle el biberón tú ya puedes ir dejando por ahí sí está nevando está nevando vamos a tirar por aquí cosas no veáis a la abuela vamos a imaginar que la abuela es invisible transparente no se la puede ver vale además bueno pues nada no está haciendo nada raro no está haciendo nada que no sea normal en esta familia vale está bailando el disco loco verdad que sí mujer uy ¿dónde está el ratón? sí está bailando el disco loco no así así ya es más normal sí mujer pásalo bien yo no te voy a decir nada tu ropa de exterior es como muy feliz llamativa yo no me acordaba que te había puesto esa ropa de exterior si te lo digo no me acordaba bueno Lili pues yo lo siento yo sé que lo queréis ver porque en algún momento os lo dije y no y no conseguí enseñaroslo y había comentarios que lo pedían así que pues yo lo voy a intentar ¿vale? que se ve la nieve se ve la nieve se ve ahí creo que no se ve si insistimos probablemente sí que pase ¿por qué se ha bloqueado? vale es que sabéis que cuando se bloquea un poquito es porque vienen brujas arrancayer bajos hija que pero no, no veo yo que haya es que ya sabéis cómo va esto ¿vale? las brujas vienen aquí a molestar por orden y mandato de Raquel Raquel guión Elvira que no que no os lo puedo enseñar no quiere vomitar si eres adorable pero no quieres enseñarnos ese momento yo creo que no os lo he enseñado todavía con él que igual sí pero yo creo que no ponlo aquí un poquito yo que sé venga estás así asad tú no te cuidas ¿por qué no te cuidas? ven acá mira vas a usar y te vas a dar un baño de burbujas porque la abuela sigue bailando y no, no creo no creo que eso sea lo correcto y tú ahí no, no te he dicho que arranques hierba bajos porque lo necesitábamos está feo todo feo, muy feo no déjate de hacer cosas por ahí ea vale, no hay más sí, hay más ven acá arranca no sé qué te pasa mujer pero es que esto lo hay que hacer si no tenemos que contratar a alguien y no me da la gana que hay que pagarlo dinero tenemos porque trabajan y eso lo de la abuela es muy extraño ya lo sé rellenar que vais vais a hacer algo juntos ¿verdad? bueno como sois uno pues está bien yo no digo nada ¿qué van a hacer? van a ir a jugar a buscar bueno son la misma persona el mismo ser el mismo ente así que veo correcto que estéis juntos ¿vale? al final es así vamos a dejar de intentar entenderlo venga hay muchas cosas que hacer mujer estos hierbajos están o me has engañado están tus tomates ya no sé cómo andarán ya sí te lo digo están malitos todos están malitos abono y este está malito también se nos han puesto mal los tomaticos ¿qué pasa? ah sí bueno como lo he hecho seleccionable el plum bot sale así un poco raro ¿vale? no pasa nada no pasa nada ahí tenemos a la cosilla mamá estás tranquila tú estás trabajando ah no ya no estás trabajando tú estás vale ¿verdad que sí? ¿verdad que se va a dar un baño de burbujas en la calle que está nevando? la abuela es así es inmortal la abuela es inmortal no os preocupéis él bien y esta cosilla pues va a crecer y bueno con esta nevada tan bonita que se va a poner todo blanco y en el siguiente episodio también vamos a poder hacer algunas cosillas con la nieve vamos a jugar con ella evidentemente vamos a dejar el capítulo ha sido un capítulo en el que simplemente hemos intentado cuidar al pequeño aunque es muy sencillo cuidar a Craven es muy sencillo es un niño que prácticamente no llora así que no hay ningún tipo de problema y ahí tenemos a Wester jugando con un gatito pues porque es súper sociable a mamá Lily no la quiso vomitar pero a Hope sí no la quiso